¡Aquí estoy! ¡Hala! ¡Aquí estoy por el chín! ¡No! ¿Por qué me he buscado o qué? Pero si no he hecho nada ¡Hijo de la gran puta! Vale ¡Hola, buenas! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¿Hay un cadáver? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Vale, te das cuenta, ¿no? ¿Hay alguna atalaya? Es que no hay ninguna atalaya Hacía mucho que no sonaba, ¿eh? Vale Vamos al muelle para irnos Porque ya hemos terminado esta zona ¡Hola! ¡Halo ahí! ¡Tómonos! ¡Uy! Y si estoy haciendo el camino entero, pues si acaso No te haces llamar misquios ¡Estáis en medio! ¡Luego! ¡Viva! 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 Vale Una vez que lleguemos Que ya estamos cerca Vamos a pillar el barco Y vamos a la primera isla A ver qué es lo que pasa Luego, ¿por qué no vas directamente? Porque no sé en qué punta es Hay tres Entonces Es como Por no ir a checarlo manualmente Es por lo que pasa esto Debo intentar que no me vean Pero si llegamos aquí y decimos ¡Buah! Macedonia hemos tardado Pero lo hemos hecho No pasa nada Aquí a tope Nos vamos Así De colegueo Nos quedan cuatro islas Solo Vamos, gente Ya lo tenemos Qué bonito es el barco Así Me cago en Dios ¡Venga, gente! Nos vamos Vamos a Nos vamos a Tassos ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡Sumirlo! ¡Más rápido! ¡Subirlo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! Vale Y hemos venido aquí solamente Para asegurarnos De que no había otra Que no es el caso Así que ahora sí ¡Prosigamos! Es que en cuanto he visto La altura esa he dicho Vale, sí ¡Vamos! 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 Hostia, no sé si Nightbot Puede utilizar Comandos Hay comandos Emotes de sub Ahí me has pillado ¡Aguanta, nena! ¡Renos preparados! ¡Acomprad la nave! Vale, a ver Voy a poner lo que viene a ser Un cojinesito Porque ya es cuando Se empieza a notar El tiempo Me encanta como El bot Es un hijo de la gran puta Pero si por Paula fuese Sería un puto amor O sea Es maravilloso No había entendido Lo de tonta ¿Pero hija que haces? ¿Por qué te insultas a ti misma? De repente he visto Vale Es que no No lo había No lo había puesto Vale Ya tenemos este Porcentaje de Daño de asesinato Nos quedamos con Cerca de 1,5 Pensemos ¿Cuál es el siguiente a mejorar? ¿Cuál es el siguiente Treguntas El porcentaje del daño por habilidades. O directamente vamos a lo hardcore. Vale, hay que ir bastante, hay que ir bastante de lo que queremos mejoras. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pareces bastante fuerte. ¿Me ayudas? Según lo que necesites. Información. Mi hermano, Solón, lleva semanas desaparecido. Nadie hace caso. Dicen que huyó. Pero él no me dejaría sola jamás. Sabe que detesto estar sola. El caso es que lo vieron por última vez entrenando aquí. Estoy segura de que tiene algo que ver con su desaparición. Por favor, ¿me ayudas a averiguar qué le ha pasado? Voy a ver qué averiguo. No parecías tan amable. Gracias. No me las des aún. Mi ayuda no sale barata. ¿Qué? ¿Vas a reclamarle dragmas a una niña? Seguro que llegamos a un acuerdo. No tengo gran cosa, pero te pagaré con lo que pueda. Eso bastará. Puede que el entrenador sepa algo de la desaparición de mi hermano. Pero ten cuidado. Se rumorea que es capaz de derrotar a una quimera a puño limpio. O era que se parecía a una quimera liándose a puñetazos. Sea como sea, yo no buscaría pelea con él. Yo no busco pelea. Me suele encontrar. ¿Por qué entrenan tantos atletas jóvenes en esta escuela? ¿No has oído hablar del lugar? Tasos es conocido por esta escuela. Su fundador fue Teágenes, el célebre olímpico. Aquí entrenan muchos, como mi hermano, que aspiran a convertirse en campeones olímpicos. Tu hermano debe de llevar desaparecido mucho tiempo. Semanas. Han pasado semanas. Nunca me dejaría sola tanto tiempo. Solía alardear de sus futuras victorias y aventuras olímpicas. Siempre decía que no habría hermana tan orgullosa en toda la Hélade. Pero ¿cómo va a lograrlo si ni siquiera está aquí? Averiguaré qué le ha pasado a tu hermano. ¡Date prisa! ¡Todo esto está demasiado triste sin él! ¡Oh! ¡Pobreta! Vale, te voy a robar antes. Si pretendes ingresar en la escuela, me temo que llegas diez años tarde, como mínimo. ¡Qué pena! Tú debes de ser el entrenador de los atletas. ¿No has oído hablar de mí? Soy Eúltimo, entrenador olímpico magistral. Bajo mi tutela, los estudiantes vencen con la misma facilidad que Teágenes se hizo con la estatua de bronce de Tasos. ¡Me conoce todo el mundo! ¿Quién? Jamás había oído tu nombre. ¡Pues estarás sorda perdida! He oído otras cosas, no obstante. En concreto, que algunos pupilos tuyos han desaparecido. ¿Desaparecido? ¡Bobadas! Mis alumnos son campeones. Vuelan continuamente para correr aventuras. Bajo mi tutela, alcanzarán las más altas cotas como Pegaso. ¿Te acuerdas de un antiguo pupilo llamado Solon? ¿Piensas que puedes irrumpir en la escuela y exigirme respuestas como una esclava impertinente? ¡Te tendré que matar como a tal! He de saber si la escuela tiene alguna relación con las desapariciones. ¿Relación? ¡Bobadas! Aquí solo hay sangre, sudor y músculo. Lo único que desaparecen aquí son las debilidades del corazón y del cuerpo. ¿Y si ponemos a prueba tus habilidades? Prefiero no derrochar tiempo ni talento con quien no lo merece. Parece que te estás echando atrás. No me dejo provocar, mis tíos. Espérame, resultas familiar. Eres tú. Estuviste en las Olimpiadas. Eres la campeona, estoy seguro. Me confundís con otra. Solo soy una mis tíos de paso. ¡Ah! Saltaba a la vista que no podía ser la campeona. No das la talla. Te aconsejo que no me tomes a la ligera. ¡Ah! No vamos a mentir, no vamos a mentir. ¿Qué te parece si te enfrentas a algunos de mis mejores pupilos? A ver cómo se las gastan tus pupilos. ¡Ah! Ten cuidado. He oído que los sanadores andan muy ocupados. Seguro que encuentran tiempo para curar a los chicos. Esta que era punchy punchy, sí, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.